Es temprano en la mañana y me acabo de levantar Disculpen el desorden Me llegaron muchas preguntas Y las vamos a responder Tengo 180 pantallazos y cada uno tiene Son como 1800, 1500? 140, 1440 preguntas Voy a empezar a salir el sol a lo que terminemos con esto ¿Por qué subes tan pocos videos? Últimamente no ha estado fácil Porque me he tenido que Me cambié de la casa donde estaba arrendando Y aquí a donde llegué a una ladera Y como es una ladera No hay sectores planos Los tienes que hacer con la máquina Y he hecho algunos planos Pero ahora después me lesioné Llegó el invierno y es puro barro ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 Quedo encandilado con el flash y no puedo leer acá ¿Qué tal fue tu recuperación? Larga, de mucha paciencia Pero buena Es temprano en la mañana y ya puedo subir el brazo Aparte mi manguito rotador ahí No veo ¿Algún truco para desbloquear el miedo en las bajadas? Un saludo desde España Practicar porque la práctica te da confianza La práctica te da estabilidad en tus músculos y equilibrio Y la experiencia para poder hacer cosas nuevas ¿Por qué se hace un pantano en tu jardín cada temporada de lluvias? Un saludo desde México Porque arrendaba una casa que estaba en un saguán Y eso es como Donde convergen todas las aguas de los cerros Y brotan En el plano de abajo Yo vivía en el plano de abajo En el pantano ¿Qué fue lo más difícil de la mudanza donde vives actualmente? ¡Ah! Hacer el plano que les contaba Si no tenía plano No tenía dónde llevar Así que Fue todo contra el tiempo Y cuando iba a tener tiempo de hacer algo acá en el verano ¡Pah! Me lesioné ¿Para cuándo la boda con la Vale? ¡Saludos! No va a haber boda, chiquillos Creo que me hacen la pregunta de nuevo Y vamos a andar más en ese tema ¿Qué cámara deportiva ocupabas para tus videos en YouTube? Ahora tengo una GoPro 8 Vi información sobre las nuevas cámaras Y no hacen check en mis necesidades de confiabilidad ¿Cuál fue tu primera bici? Saludos desde Rancagua Mi primera bici era reciclada de mi hermano Que fue una BMX que se le partió la potencia en dos en un salto Por suerte no me maté Ya salió el sol ahí afuera En cualquier momento voy a poder apagar ese flash No ocupo luz porque tengo... No, esa pregunta me la van a hacer en cualquier minuto Aparte de los videos en YouTube y Patreon ¿De qué otra manera ganas ingresos? De ninguna otra Porque la máquina... Estoy pura haciendo proyectos de beneficio No he tomado ni un proyecto en mucho tiempo Y tengo que moverme porque YouTube y Patreon están súper bajos en este minuto Igual un agradecimiento a todas las personas que me apoyan ahí Porque sin usted esta cuestión, como le he dicho siempre No tendría ningún sentido Sin usted no hay motivo para hacer lo que hago ¿Tienes en mente seguir haciendo pump tracks a beneficio? Sí, de todas maneras ahí tenemos uno pendiente en Pitruvken ¿A lo largo de tu carrera como ciclista? ¿Cuál ha sido tu marca de bicicletas favorita? Entre las dos bicis más ricas que he tenido Se compartía más o menos el mismo sistema de suspensión Que es el que tiene la Santa Cruz ahora Pero la otra era una Intense Y siendo Intense Esa pobre bicicleta Que yo fisuraba como en 5 partes después de que la ocupé La que tengo ahora es más dura Así que me quedaría con esa No es que no se rompa Se rompen igual, pero... Duran más ¿Tienes o pensaste una edad para el retiro del mountain bike? La verdad es que no Si puedo seguir dándole Le voy a seguir dando Y las bicis están tan ricas Que el deporte ya no es de tanto impacto Entonces las muñecas, las rodillas no sufren Las rodillas no sufren Ni la mitad de lo que sufrirían jugando un partido de fútbol, por ejemplo ¿Cuál es la bici que más te gusta? Y el precio No tengo una bici que más me guste con precio Analizo la bici en sí Los componentes, cómo están más Porque las cuestiones cambian todos los años Para que tú tenga presión nueva ¿Sigues poliando con la Valentina? No, con la Valentina no seguimos pololeando Terminamos como en abril, mayo del año pasado Y yo esto no lo conté porque no tenía ganas de contarlo Nomás iba a llegar el momento en el que lo íbamos a conversar Y la verdad No hay rollo, no hay cawin No hay copucha El que le gusten las teleseries Pasó que nuestros caminos se empezaron a separar Nos empezamos a dar cuenta Recién era súper avanzada la relación Que queríamos cosas distintas Y contra eso no hay mucho que hacer Así que Terminamos de la manera más buena onda posible Ha sido de mis terminadas Ha sido la más Buena onda Por lo mismo lo complicado Pero Ya dividimos nuestras cosas Dejamos todo lo más buena onda posible Fue una relación súper bonita No me arrepiento de nada Lo pasé increíble Aprendí un montón Siempre he visto a mis ex parejas Como mis angelitos Que me cuidaron durante el tiempo Que estuvieron conmigo Así que Agradecido siempre Tengo un montón de recuerdos bonitos Y Y espero lo mejor Pa' ella no Ojalá que le vaya filete Y Y consiga lo que Ella quiera Ojalá que yo también consiga lo que quiera Todo bien ¿Por qué no subes videos? Aparte ahora estoy sin electricidad Estoy al mínimo Porque Es invierno En Temuco Y tengo tres paneles solares Gracias ¿Qué se necesita para iniciar en el MTB? Bicicleta, casco Gafas de alguna manera O antiparra Rodillera y guante Ojalá zapatillas Porque Proteger tus dedos es importante Más allá de eso Polera Short Traje baño Yo andaba con lo que fuera ¿Cuál fue tu sentimiento Al montar por primera vez en bici? Era muy chico Pero no podía creer Que movía los pedales Y avanzaba adelante De la patada Después con los frenos de disco No podía creer que la pinza Era freno mecánico La pinza actuaba Y abajo en la rueda Y de la rueda frenada Toda la rueda Y tú dices ¿Tú sueñas con tener hijos Y compartirle el ciclismo? Saludos Germán Sí Pienso tener hijos Pero Siento que todavía no estoy listo Cuando tengo 34 años Y no creo que sea O sea Si antes no hubiese Decidido Que no quería tener hijos Aún Creo que habría tenido hijos Como un cabrón chico Porque ahora último He aprendido tantas cuestiones Que digo Ya de aquí en adelante Quizás ¿Qué pasó con la bici blanca De la Vale? La Scott La vendimos hace mucho tiempo Se la llevó un chico Ojalá que La esté aprovechando Con todo Y ya la haya cambiado Por una más bacana ¿Se puede modificar Un plato delantero De tres Y dejarlo de uno? Sí Sí se puede Pero Tienen el tema De que no va a ser Como un plato diseñado Para hacer plato único Que tiene los dientes más largos Para que no se le salga Tan fácil la cadena Pero que se puede Se puede Y cuando chicos Lo hacíamos todo el rato Les ponía ahí Un buen guía cadena Hecho unos pedazos de plástico Un pedacito de madera Y listo Un perno ¿Cuánto has gastado En tus bicis? Todo tipo ¿Y regalas una Para tus suscriptores? Yo creo que Ni un ciclista Que lleve Como Veinte O más años Pedaleando Puede hacer la sumatoria De todo lo que ha gastado En ciclismo Así que Me quedo con las buenas experiencias Si regalo una Para mis suscriptores Solo el tiempo lo dirá ¿Cuál fue tu peor caída? Estoy pensando en tres ¿El accidente de la barba Está ahí Latente? La caída en el uniciclo Que fue una ridiculez Pero me pegó Muy fuerte Fue puro tejido Nada de huesos Entonces fue muy lento En 2004 Me quebré la clavícula Ah Y la caída del cortado grande Ese que casi me nucó ¿Soy de Ecuador? ¿Crees que Chile Sea un buen lugar Para vivir actualmente? Yo amo Chile Y amo a su gente No me gustan sus jefes Porque líderes No los puedo llamar Hemos tenido varios títeres Ahí Ni uno ha dado la talla Así que El sistema está terrible Corrupto ¿Cuál ha sido De tus peores accidentes? ¿Le gustan esas preguntas? Llegó la luz ¿Ha amanecido haciendo preguntas? Voy a apagar el flash ¿Qué tal? ¿Estás así? Estoy en cuadro ¿Cómo sobrevive económicamente En estos tiempos tan difíciles? En un punto de mi vida Traté de En vez de Estar comprándome weá Para entretenerme Estar ahorrando Y tratando de conseguir Las cosas que necesito Para En vez de Como la mayoría Estar ganando cada vez más Para gastar más Y yo trato de Traté de Generar mis ingresos Para juntar mi ahorro Para con esos ahorros Lograr gastar cada vez menos Entonces ahora por ejemplo Con esos ahorros Me compré una parcelita Acá en Temuco Y ya no estoy pagando arriendo Decidí que todavía No quería tener hijos Que es una carga Súper importante Para mucha gente Todavía no tengo Mi propia familia Soy yo solo Pero si solo Me voy a armar Y el día que esté Más o menos armado Veremos qué pasa Pero Poquito a poco Estoy generando En YouTube y Patreon Como Un 20% De lo que generaba Cuando estaba subiendo Videos como loco Y aún me alcanza Como no me hice Ese hábito De que gano más Gasto más Estuve ganando Harto, harto tiempo Y dije Oh esto está filete Estoy ahorrando caletas Y con esa plata Que me ahorré Pude hacer varias cosas Y ahora que no gano tanto Igual no gasto tanto Entonces Sobrevivir económicamente No es tan difícil Ahora lo único que quiero hacer Es plantar mis propias huevas acá Tener mis gallinas Mis huevitos Hacerme responsable De mi existencia En este mundo al final ¿Qué pasó con tus proyectos? Estaba alejado De todo esto Me hace medio enfriar Mis proyectos Siguen ahí Latentes Solo que se han aplazado Se me aplazó todo Con la lesión Porque me lesioné en verano Entonces No pude hacer nada En el verano Llegó el invierno Ahora es todo barro Alcancé a hacer Un poquito más de espacio Y Pero no tengo Techo fuera del contenedor No tengo No tengo agua todavía No tengo un baño normal Tengo un baño seco Estoy No me complica Vivir con poco Esa hueva La gente no la entiende ¿Cómo empezaste? ¿Youtuber? ¿Empezaste a grabar video? ¿Te buscaron? Siempre grababa mis videos Y los subía a Vimeo O a otras plataformas Y de repente dije Oh quizás esta cuestión de YouTube puede ser Había dejado la U Se había ido a pique Mi negocio de los drones Y dije Probemos esta cuestión Sé enseñar algunas cosas Así que voy a tratar Una cosa llegó a la otra Y del mayo de 2016 fue eso Y aquí estamos Consejos para el día a día No agarres tu celular Primera cosa en la mañana Cuida tu alimentación Cuida las personas con las que te juntas Si te restan Trata de no juntarte tanto con ellas Si te suman Trata de juntarte más con ellas ¿En qué parada está su vida ahora señor Germán? Aquí tomándome un cafecito Respondiendo algunas preguntas Tengo que solucionar el tema del bar Mi camioneta está estacionado como 500 metros más allá Porque no llego para acá Te tomaste un descanso de YouTube Un descanso forzado más o menos ¿Cómo puedo progresar en el enduro? En el enduro DH Si no tengo ninguna pista ni cerro cerca Si te sirve de algo Yo cuando chico hacía bike trial Esa bola hacía en plano Subiendo solera Rebotando en la rueda Haciendo Y ahora no me da mal en el cerro Así que todas esas técnicas ayudan Aunque estoy en un plano Levantando la rueda un poquito Todo va a sumar después Hacer bunny hop Todas esas cosas que Los que tienen cerro no las practican Porque tienen cerro Las podés practicar cuando no tenés cerro Plano Bunny hop Bunny hop Bunny hop Manuel, Manuel, Manuel ¿Pudiste resolver el problema del pantano donde vivías? ¿O te mudaste a otra casa? No, este Me mudé del pantano Para llegar al barrio ¿Te consideras un libre pensador? Me considero una persona que piensa por su cuenta Y que averigua sus cosas Y saca sus propias conclusiones Nunca seguí a las masas Dejé la universidad Nunca tuve una pega normal Siempre he tratado de valérmelas por mí mismo Y me ha costado Pero está funcionando de una u otra manera Que funcione es relativo La verdad Estas condiciones de vida que tengo ahora No son tan bacanes como las que tuve alguna vez antes Pero me gozo el proceso Es parte de Y es porque estoy construyendo lo mío Uno parte de la base y para arriba ¿Cuándo vuelves a Peñaflor? Cuando vaya a ver a mis padres Y seguramente pasaré a andar en bici Está enfriando No lo voy a soltar porque se me va a olvidar que está ahí Vuelve que gracias a vos Amo este deporte 32 años Tarde Pero de a poco Desde Argentina te apoyamos Gracias Maxi Amigo mío Nunca es tarde La bici ahora está más bacana Así que partiste en un mejor momento Antes la guasa partía en todo el rato ¡Calor! ¿Te gustan los gatos? ¿Me gustan los gatos? Sí, me gustan los gatos Pero le hago cariño Me paso la mano por la cara Pero me encantan Me encantan los perros Y me encantan los gatos Porque los dos son muy distintos El perro es apañador El gato como que te mira y te dice Ya, bueno ya Es muy temprano en la mañana ¿Algún día volverás a hacer videos de tutoriales en YouTube? Por supuesto que sí ¿Por qué ya no haces videos? Si sigo haciendo videos ¿Cuándo los videos pronto? ¿Qué pasó con la bodega de tu casa que alquilas? La destruimos Y la reconstruimos Y está acá atrás ¿Qué es lo que más te apasionó al seguir tus sueños? El sentir que no estaba siendo pura weá Que no estaba aquí como que perdiendo mi tiempo Al final La mayoría de nosotros pensamos que estar Quieto Sin hacer nada Reflexionando sobre la vida ¿Es perder el tiempo? Para mí eso no es perder el tiempo Es de los momentos en los que más aprendes Porque si por ejemplo, no sé Bueno vecino Vecino Que tú y la weá ¿Qué pasó? ¿Cómo le podría haber respondido? Mejor para que no se haya dado una situación tensa ¿Qué podría decir distinto la próxima? Está ahí Con la cabeza Y de esa reflexión voy a aprender algo Así que Al final cuando he tenido un norte Es muy difícil que te muevan de lado a lado Y no sé Hay muchas decisiones que yo he tomado Que no Las personas encuentran que no tienen sentido Pero para mí tienen perfecto sentido Porque yo sé para dónde voy Y sé que es lo que necesito hacer Para que mi sueño se cumple Mi sueño máximo Un mundo mejor para las futuras generaciones Me escuiden la volá Pero para allá voy Entonces No sé Yo no me voy a andar vendiendo La primera marca que me ofrezca cualquier weá Si las bicis no son lo que yo esperaba No voy a andar cobrando un pump track En una zona donde no tienen los recursos Porque yo sé que la pista es más importante Que ellos generen los recursos Lo que más te apasiona al final Es darle un rumbo a tu vida Darle un propósito inalcanzable Pero que querís contribuir para allá Y eso te da una tranquilidad De que acá no estáis puro perdiendo el tiempo Si todos vinimos a algo importante Solamente estamos todos distraídos En que tenemos que Comprarnos el último iPhone Y gastarnos lo que generamos En weas materiales Que nos generan más gasto Y más adicciones En vez de Inventar cosas Que te abaraten los costos de vida Yo quiero hasta hacer gas acá Dios me voy a volver loco en esto ¿Qué piensas de la vida? Un saludo Uruguay Pienso que la vida es hermosa Pienso que Todos vinimos acá A aprender algo Y vinimos acá Con una meta en En concreto Que para saber cuál es Tenés que preguntártelo Si no te lo preguntáis No lo voy a saber nunca Voy a pasar por la vida Y al final voy a haber dicho Voy a estar ahí Voy a morir Me queda poco ¿Qué hice con mi vida? Ojalá que la respuesta De esa pregunta En ese minuto Sea más motivante Que simplemente Haber elegido Lo material Sobre lo material Sobre lo material Sobre lo que piensan de ti Lo que piensan de ti Lo que piensan de ti No sé si me voy a entender bien Pero ya estoy como Con la cabeza Media frita Voy a tener que seguir En otros minutos ¿Te imaginabas llegar Tan lejos en tu carrera Como lo estás Ahora Desde que comenzaste? No tenía como saber A dónde iba a llegar Pero estoy totalmente Contento Con lo que se ha logrado En tu año de experiencia En MTV Y en Duro ¿Cuál dirías que es El consejo más importante Para todos? Disfrutar la ruta Disfrutar la naturaleza Disfrutar las conversaciones Pasarlo bien ¿Qué es lo que te hizo Irte de tu casa Y ahora vivir en una bodega? Ser independiente ¿Cómo puedo hacer mejor Las subidas empinadas? Bajando el pecho Y poniendo tu peso En el manillar ¿En tu brazo? En el manillar En la rueda lantera ¿Qué es más útil? Y pedalear como loco ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primer patrocinador? Fox Terrafirma Hace caleta de tiempo El rey mundo Oh, viejo Si sigues por ahí Te mando un abrazo enorme Gracias por haberme apoyado En esos tiempos Oh, qué buenos tiempos, güey ¿Qué fue tu motivación Para andar en bici Tanto pao? Yo veía New World Disorder New World y veía a Bender Y decía Yo quiero caer a plano también Ventaja de vivir en el campo Paz Naturaleza Tranquilidad Armonía, güey Armonía Vivir con la naturaleza Vivir de ahí Debajo de un nervo ¿Cómo le hago para bajar la bici En un salto? Tendrías que rechazar En la parte baja del salto En vez de rechazar En la parte alta Y después absorbes Y ojalá no te choque La rueda en el poto ¿Cuándo volverán los videos De secciones Y mejoras de andar Era el mejor youtuber de bici Era Ya volverán los videos De técnica Y esas cosas Tranquilo Estás viviendo como quieres Estás haciendo lo que puedes Con lo que tienes Estoy haciendo las dos cosas Estoy haciendo lo que puedo Con lo que tengo Pero sé No, de hecho No tengo claro Qué es lo que quiero Pero sé que quiero un techo Un refugio Más espacio ¿Qué tal la red de Apoyo en Temuco? Oh, brutal El Oscar Huerta Ha sido un apoyo Fundamental Y debo decirlo Después de que me caí Estuve como un mes En su casa Porque no podía hacer nada Así que Oscarito Te mando un abrazo enorme Un saludo gigante Amigo Nos vemos más rato Porque tenemos que ir A hacer las pistitas de bici ¿Qué puede pasarle A mi suspensión Si aumento su recorrido Como hiciste en un video? Si es que la horquilla Tiene la alternativa De ponerle más recorrido No debería pasar nada Igual la vas a estar exigiendo Un poquito más Porque mientras más larga La horquilla Más palanca hace la rueda ¿Estás mejor De tu depresión? Saludos crack Mi ciclista deprimido Por la mierda Sí, mucho mejor Después de ese video Pasé por alto y bajo Y entendí Que cuando estaba En los bajos Era cuando más aprendía Entonces cuando volví A lo alto Igual trataba de meterme En mi mierda de nuevo Y a buscar soluciones Así que Estuve metiéndome A propósito En condiciones raras Para aprender Porque me di cuenta Que cuando más Sufres O te enfrentas A tus propias mierdas Más rebotáis para arriba Más vacan salidas Así que Tuve que tratar Bastantes mierdas Se me acabó Porfa Cuéntanos más De tus procesos de vida A mí Me importa Con un amigo Al que no conoces Qué grande Joder Últimamente Me he puesto a averiguar De todo Viéndolo de una manera Muy resumida Está todo el rato La historia oficial Que te cuentan Y está otra historia Que es la alternativa ¿Quién tiene la verdad? La verdad Yo no lo sé La historia oficial No me convence Al final sigo ahí Viviendo mi proceso Tratando de buscar la verdad Y escuchando todas las Me encanta hablar De todas las posibilidades Que puedan haber No soy una persona Que tenga un pensamiento rígido Una creencia Si me demuestran Que estoy equivocado Gracias Me enseñaste algo Pero Hay personas Que como que Hacen cortocircuito Cuando uno habla de temas Que no les resuena Lo que no han escuchado En la caja tonta Apaguen la tele Apaguen la tele Hay mucha gente Que es feliz Después de apagar la tele ¿Cuál ha sido Tu mejor experiencia Como youtuber? Saludos desde Colbún La buena onda De las personas Es muy divertido Es muy divertido Porque igual en Youtube En los comentarios En Instagram Entre toda la buena onda Uno igual ve gente Que odia y critica La cuestión Pero sabéis que Con esos pesados No me los topo Nunca en la calle Así que asumo Que son muy tímidos Quizás Me gusta más La gente buena onda Porque todos Te irradian así Energía Es pilete No me ha tocado Un guap que me venga A decir Oye Vas a tener un canal De Youtube Mandar como live Por lo general La gente Es super fácil Tirar odio en internet Pero es difícil De ir a decirle Un guap Oye me caen mal La gente normalmente En la vida real No es así ¿Qué pasó con la Vale? ¿Y por qué estás viviendo En un container? Salud Desde Chillán Germán La Vale sigue con su vida Eso digo que está bien Y este contenedor casita Fue El plan Z Ya no alcanzaba a construir Ni hacer mucho Se venía la lluvia Así que me compré Este Esta maravilla Que me ha mantenido Con un refugio Así que estoy más contento Que la cresta ¿Cambio de posición quizás? Son muchas preguntas ¿Qué recomendaciones Le diríamos Le darías A un ciclista Que recién comienza? Que veas Si es que hay un grupo Que sea buena onda Que apaña A andar en bici Tomárselo con calma Ir a conocer algunos cerros Se trata de explorar Y de pasarlo bien ¿Cómo llevaste las críticas Con la pandemia Y el COVID? Me di mi opinión Sobre ciertas cosas Y algunos Algunas personas De esas que como que Quieren tener el control De los demás Y quieren imponer Sus cosas Se molestaron Pero la verdad Es que cada loco Con lo suyo Y la verdad Siempre he pensado Que yo no me puedo Hacer responsable De la salud De otra persona Porque Yo puedo cuidarme Todo lo que tú queráis Pero si veo Que el guante al lado Está fumándose 20 cigarros al día Tomando copete Todas las noches Y tratando su cuerpo Como el hoyo Con la comida que le mete Él se lo anda buscando Hay que tener El sistema inmune Bueno Eso es lo mejor Que puede hacer Trabajar tu sistema inmune Estás viviendo El sueño O aún no El sueño Se vive todos los días Puh Bueno Esto ya para mí Es el sueño Mira donde estoy metido ¿A qué aprendiste Andar en bicicleta? Mi mamá me dijo Que como a los 4 años ¿Rescatas algo De la N9? Pucha La verdad Fue de las bicis Más conflictivas Que tuvo últimamente Pero Es bici Aguanta Te va a sacar sonrisas Va a tener que hacerle Más mantenciones Quizás Pero todo bien Hay que dedicarle el tiempo ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Te gustaría ser carpintero? Me dedico a las bicis Y a inventar weá Y a tratar de buscarme La manera de tener una buena vida Y eso me encanta Y me encanta ser carpintero también Me gusta trabajar madera ¿Te gustan las bicicletas? No es pregunta Pero ya no tengo motivación ¿Qué me recomiendas? Cuando no hay motivación A veces pienso Que lo más bacán Es empezar A las bases De por qué empezaste Al final No sé Mucha gente Que se mete en el tema De las carreras Dice No sé Como que no quiero andar en bici Me gustaba tanto Te gustaba tanto Porque antes era mucho más simple Ahora Subirte a la bici Es una exigencia Tenés que Cambiar esa mentalidad Desaprender Desaprenderla Y volver a andar en bici Como andaba en bici Cuando niño Si no vas en la raja Es salir Darle una vuelta a los pedales Y vas hecho un peo Recorrís todo el cerro En la raja Esa paz no puede No motivarte ¿Cómo estás? Espero que con ganas E ilusión Un saludo Por supuesto que sí ¿Cuál es tu motivación Para seguir existiendo día a día? Aportar lo que más pueda Este planeta Que hoy en día Hay muchas cosas Que se pueden mejorar Así que hay mucho por hacer ¿Qué tal este segundo invierno Germán? ¿Estás preparado? ¿Cómo te sigue tratando el sur? No me has dejado tranquilo Pero ya Ya dominaré El invierno que viene Este Puedo decir Que es a fe ¿Algún consejo para la juventud de hoy? ¿Qué está pasando por ansiedad? A ver La ansiedad Creo que viene de una preocupación De algo Que está por pasar Pero que no sabí Si va a pasar Creo que pensar en eso Es perder el tiempo Si Al final Pucha Desgraciadamente En la tele Lo único que Fomentan es la ansiedad Si están todo el rato De que Hoy nos vamos a morir por esto Hoy nos vamos a morir por esto Otro Hoy que está pasando esto Hoy que va a subir el precio tanto Para bajar rápido la ansiedad Deja el celular de lado Apaga la caja tonta Observa a tu alrededor Realmente no pasa nada Ya Realmente no es mi responsabilidad Hacerme cargo acá en Chile De lo que está pasando Al otro lado del mundo Así es que ¿Cómo puedo yo contribuir acá? Anda, sal Y ayuda A alguien o algo Planta un árbol Hazle cariño a un perro Ayuda a tu mamá A lavar los platos Bueno Lo que sea Ayudar a otras personas Te centra de nuevo Te hace sentir bien A los cuantos años Tuviste tu primera bici profesional Eso fue el 2003 2012 Como a los 15 14, 15 años ¿Qué pasó con la casa Que vivías cuando Recién llegaste a Temuco? Esa era la casa Que arrendábamos Cuando llegábamos Y esa casa Me pidieron que me fuera Porque la iban a vender ¿Qué te motiva A seguir andando en bici? Que uno recorre La naturaleza El cerro Hace ejercicio Es pura cosa buena ¿Cómo va la lesión? Ojalá estés pronto de vuelta Por el YouTube La lesión va a todo ritmo Ahora está tieso Porque he estado muy quieto Y llevo horas respondiendo Esta cosa No me habré despertado Muy temprano ¿De dónde sacaste la motivación Para hacer videos tan buenos? Partí haciendo videos Pésimo Si tu consideras que son buenos Es porque he practicado Hacer muchos videos Te da mucha práctica ¿Cómo está tío Germán? ¿Cómo lo está tratando la vida? Hoy ahora bastante bien Ya con el brazo más operativo Me vuelve la energía Siento que también Que el cuerpo se está recuperando Te roba una cantidad de energía Importante durante el día Porque Tiene que recomponer Los tejidos Y todo Y todo Gracias a ti Empecé a andar en bici Filete Hola Germán amigo ¿Dónde compraste? Mandaste a construir Tu casa modular Esto estaba camino a Valdivia Pero no sé si la puedes recomendar Porque la aislación Es un poquito terrible ¿Qué tipo de mentalidad Usas para no rendirte nunca? Me he dicho varias cosas A lo largo de mi vida Antes decía Dios no nos da carga Que no podamos llevar Después decía Que la vida Le da las mejores batallas Un mejor guerrero Al final Yo creo que El enfoque El diáfilo Si pasa algo Que no me guste Voy a superarlo Porque Por lo que estoy luchando Es mucho más importante Que esta estudiación Que acaba de pasar ¿Tienes patrocinador Para bicis? No No tengo patrocinador No tengo patrocinador Según tú ¿Cuál es la bicicleta Más exquisita Que has tenido? Hay muchas bicis ricas Lo que tengo ahora Como la tecnología Ha mejorado Es la mejor sida Que he probado Ya que Es una bicicleta Más actual Y es competitiva Así que Mi bici es de Carrara ¿Cómo saber llevar Una recuperación De una lesión mental Y físicamente? Mentalmente Me pasó algo Cuando me lesioné Que fue Mierda Ya no está en su lugar Algo pasó Probablemente No sea fácil De reparar Pero el dolor Que siento Está bien El día está bien O sea El dolor que siento Está aguantable El día está bien La vida sigue Ya ¿Qué hay que hacer ahora Para arreglar esta cuestión? Ir paso a paso Te agobia Te agobia menos Que Cuando voy a estar listo De vuelta Me quiero recuperar Ya Anda viviendo El proceso Voy a sentar de nuevo Porque está muy echado Admiro mucho tu voluntad ¿Cómo has hecho Con todo lo malo Que te pasó últimamente? Actitud positiva Todo pasa por algo Y Si tenés que afrontar Adversidades Probablemente te va a tocar Aprender más de una cosa Así que Es una instancia De aprendizaje ¿Cómo se siente Habitualmente usted Tío Germán? Habitualmente Me siento bien No todos los días Son euforia Pero Los días que son más tranquilos Igual se gozan Se hacen otras cosas Es difícil saber Que se siente Sentirse bien Si no te has sentido mal antes Entonces Como que Se tiene que dar ese contraste Para que uno valore realmente El estar bien ¿Qué pasará con el canal de YouTube? ¿Vas a seguir? ¿No volverás a hacer contenido de MTV? ¿Claro que sí? ¿Para cuándo subo video? Pronto Hola Es muy complicado aprender De la mecánica de las bicicletas Me gustaría mucho Las bicicletas son Tremenda escuela Para hacer mecánica Porque son súper simples Lo único Necesitas algunas herramientas especializadas Pero no son muy costosas ¿Cuánto? Depende Donde las compren Que parque Solo decirte Que eres una inspiración Compadre Un luchador Saludos Saludos Felipe ¿Cómo te sentiste al respecto Con la cirugía De no poder salir a rodar? Lo asumí Lo asumí Y Decidí que iba a aprender Cosas nuevas En ese nuevo estado Que era El brazo No puedo hacer nada ¿Te ayudo? No No puedo ayudarte No te voy a decir Cómo hacerlo Voy a mirar Cómo lo haces Te transformai En un espectador Y De repente Se está acabando la batería De repente Bueno Y Te da Otra perspectiva ¿Van a haber más tutoriales De técnicas de paleo? Sí ¿Qué te pasó en el brazo? Se me Luxación acromio clavicular Que es el grado Que se corta todo Parece Duro Duro ¿Cuál es la motivación Para andar en bici? Disfrutar Rodar Hacer deporte Despejarse Conectar con la naturaleza Desconectarse de la ciudad Tuve una fractura de esternón ¿Qué puedo hacer Si no puedo andar en bici Si era lo único Que me ayudaba? Tienes que reinventarte Amigo mío Va a pasar por ese periodo En el que Las cosas no van a ser Como tú quieres Pero siempre te puede adaptar A tus nuevas circunstancias ¿Qué hizo que las bicicletas Fueran algo tan importante Para ti? Es que son demasiado Todas rajas O un sí Yo siempre me he preguntado Nunca he hecho la prueba ¿Pero cuánto Anda una bicicleta Con un litro de agua? ¿Te dan salud? Te dan experiencias Son máximas las bicicletas ¿Recomiendas una Snap como primera bici doble? Sí La snavera rica aún Hola Germán Mi pregunta es ¿Cómo progresar Y perder el miedo a los saltos? Con práctica Y probando en saltos Que no sean muy difíciles Saltos para aprender Mesetas Esas son buenas ¿Crees que tu yo del pasado Esté orgulloso Del tú Del presente? Yo cuando niño Sí Estoy cumpliendo mis sueños De cabrón chico Voy arriba Voy con todo Sí Una vez estaría Estaría así ¿Cuáles han sido Los factores más complicados Del proceso De tener una casa Autosuficiente? Es que Como que todavía No tengo la casa Y todavía no soy Autosuficiente Así que no le puedo contar Pero aparentemente Un largo proceso Sobre todo Si lo quieres hacer De una manera Que no sea Pagar Una locura de plata Por un sistema Que te instale Porque yo lo quiero hacer Yo Ey pelado Me estaré quedando calmo ¿Empiezas a enviar Internacional? No sé que enviar No estoy vendiendo nada ¿Cómo eres tan feliz? Lo intento No todos los días Son euforia Como les digo Pero De lo alto y bajo Se aprende mucho Así que Debería hacer algún Proyecto low cost Me gustaría hacer Un proyecto low cost Pero que sean piezas Buenas y que duren Porque hay alguna Wea low cost Que la sacai un par De andai Y la rompí al toque No es la idea ¿Por qué Empezaste a andar en bici? ¿Y por qué Este deporte y no otro? La bici era como Lo más simple Te subías a una bici Y podías ir recorrer Lo que nunca había recorrido En tu vida Yo me escapaba Cuando chico Y me iba a andar A la cresta en bici Y mi vieja no tenía idea Me pegaba las meas rutas No tenía licencia de auto Así que la bici era como El El bólido Para salir a conocer Y recorrer No Vayan más lejos De lo que le permitan Sus mamás niños Yo no soy un ejemplo Sobreviví Los tiempos no estaban como ahora Hago otro deporte Y me encanta Pero la bici Es la más simple Bacán Volai Andai rápido Es filete Si hay nieve Voy a tratar de esquiar O andar en snowboard Si hay agua Voy a remar en kayak Como si hay viento Quiero andar en Windsor Hay miles de deportes filete Y la bici es uno de ellos La bici es como el El más accesible Para las personas Porque Chile está lleno de cerros Cómo recuperar la motivación Al MTB Vuelve a andar Como cuando andai de niño No con la locura De que Ay este Mi amigo anda mejor Ahora yo ando tan bien O esta pieza de mi bici No me gusta Anda Anda Lo va a ir a pasar la raja Sin rubio mental A despejar La bala te dejó Por antivacunas A la gente le encanta Poner etiquetas Y yo no soy antivacunas Y con la bala Tuvimos conversaciones Pero no tuvimos peleas Por el tema de la vacuna Cada uno tenía su postura Y todo el tema Como puede ser en cualquier parte Era una relación súper madura Un tema no iba a ser suficiente Para terminar la relación Siempre me pasa Que la tuerca de la biela se sale Porque será Si tuviera la de eje cuadrado Probablemente está desbocada Yo cuando chicos Le ponía latas De tarros de Nescafé O O weá ¿Por qué ahora vive en un container? Porque en mi casa ¿Cómo ha sido tu experiencia Con Santa Cruz? Vale la pena gastar tanto En un cuadro No conozco a los chicos De Santa Cruz En Chilaca Conozco al Oscar Y la verdad es que Compré esa bicicleta Porque era una de las opciones Que él tenía Y como Quiero conocer más Sobre bicicletas Para tener más Conocimiento Y poder argumentar Mi opinión Era buena opción Probar una bici rica rica Para Poder hacer una Comparación Con otras bicicletas Porque a mucha gente Le gusta la Santa Cruz Parece Pero son más caras Que la cresta Mira Este perro me viene A ver siempre Hola weá ¿Cómo estás tú? Hola rica ¿Qué tal? Si me disculpan Llevo mucho rato Haciendo esto ¿Cuántos pares Son tres moscas? Qué weá Hola Germán ¿Cuál encuentras Que es la mejor forma De motivar a alguien Para que agarre la bicicleta? Jamás forzándolos Y haciendo Estoy muy hecho Jamás forzándolos Y haciendo que Su primera salida Sea Lo más buena onda posible O sea No los lleve A un circuito Que los vaya A destruir físicamente Llévales agua Y llévales comida Y ahí yo creo que Y que la vuelta No sea muy larga Y ahí yo creo que Pura buena cosa Paciencia No No volverse loco Salir con la Predisposición de Ya hoy te vas a hacer Una salida tranquila A enseñarle a otra persona A motivarlo por primera vez No de Ya tírate la weá Esa weá Dejá y la patada ¿Cuáles son Tu proyección para el futuro? Tener una casita Lo más autosustentable posible Generar mis propias fuentes De cosas que necesito ¿Cómo le haces Para no tener miedo Al saltar y que te pase algo? Porque he practicado Lo suficiente Como para confiar En mi manera de saltar Y ir seguro A un salto ¿Cuál fue el propósito De empezar a subir videos? Compartir experiencias Y ojalá Compartir conocimientos también Enseñar lo que puedas Desde tu propia perspectiva ¿Qué es la vida? La vida Desde mi perspectiva No lo había Como pensado tanto Pero es Para mí es como Un campo de juego En el que todos Vinimos a aprender A aprender experiencias A compartir cosas A tratar de aportar Cada uno se lo toma Como puede O sea, como quiere En realidad Porque hay gente Que viene acá A aprovechar Y hay gente Que viene acá A tratar de contribuir Yo he tratado De alejarme Muchos de los que vienen A aprovechar Y tratar de acercarme A quienes quieren contribuir Y aprender cosas nuevas Y compartir Experiencias En este En este pedacito De tierra En el que estamos ¿Qué estudias o estudiaste? Estudié ingeniería comercial Y no sabía Lo que estaba haciendo ¿En qué trabajai? Y si te cuesta Conseguir lo que tienes Perrito Trabajo He trabajado He hecho muchos Tipos de trabajo Y hace como 6 o 7 años Me dio por YouTube Y eso me ha mantenido A flote Todo este tiempo Así que Ha estado bastante bueno Tenía ahorros De haber trabajado Con el tema De los drones Haber hecho las sagas Y hacía galetas Ahora estoy Ahora trabajo En YouTube Tengo Patreon Y entre esas dos cosas Trato de Trato de Seguir dándole ¿Cómo le haces Para tener las ganas Y la energía Para seguir adelante? Saludos Al final es la ilusión De Si estáis modo Ay me la sé todo Ay la hueá La vida es súper fome Pero si estáis modo Como cabre chico Que me va a impresionar La vida Es otra la energía Que te entrega ¿Sientes que se perdió Algo de motivación Por el MTB De tu parte? Saludos No No La lesión La lesión me tiene Con más ganas Que nunca Andar en bicicleta Porque estoy recién Recuperándome Y quiero Subirme a la van No se me ocurre Pregunta Pero adéntrate En el tema De espiritualidad Sociedad Contra el mundial Etcétera No Si no Se me ocurre Pregunta Creo que las cosas Ahora están Un poco patas Para arriba Y hemos llegado A permitirlo Porque no nos hemos Querido hacer Responsables De nuestras propias Cosas Le estamos dando Exceso de poder A un gobierno Corrupto Que toma Decisiones malas Por nosotros Y Eso tiene que cambiar Tenemos que hacernos Más responsables De nuestras propias Hueás Y dejar de Victimizarnos Pidiéndole a otra Persona Que nos dé Lo que necesitamos Creo que es ¿Cuál ha sido Tu mejor experiencia Relacionada Al mundo Del ciclismo? ¿Sabes qué? Este canal de YouTube Ha sido a toda raja Ha sido a toda raja A toda raja Es como A todo Ha sido filete ¿Qué pasa Si no uso aceite Mineral Para mis frenos? ¿Qué usarías Entonces? ¿No le eches Aceite maravilloso? Busca aceite mineral No le eches Dos o cuatro tampoco Porque va a romper todo ¿Cómo puedo saber La talla de mi bici Si no lo dice En el cuadro? Tienes que medirla Ve un dibujo De geometría Y sácale Esas mismas medidas A tu bicicleta Contra una pared ¿Qué debería aprender Primero? ¿Manual o Willy? Willy porque es más fácil Y manual porque es mucho más útil Y luego Manual porque es mucho más útil ¿Qué pasó con la Talon? La Talon Ahí está Fue la primera bici Que agarré Después de la lesión Probarás Bicicletas nuevas Ojalá Pasito a pasito Porque recién me estoy recuperando Recién estoy como entrando A pedalear de nuevo Tips para una carrera Compita contra ti mismo Pásalo bien No te metas mucha presión Y disfruta Son buenas Tremendas experiencias A menos que te pongas competitivo Y te enojí Y tirís la bicicleta Todas esas cosas ridículas No a mí no las banco para nada Hay que ser buen perdedor En todo en la vida O si El fracasar es parte de crecer Así que ¿Qué es lo que piensas del XC? Saludos desde México La raja Es otra rama del ciclismo Y todas las ramas Encuentro que son filetes ¿Cómo te está yendo la vida? Economía Salud Personal Psicológica Etcétera Economía Baja pero bien Salud Bien Recuperando Personal Estamos positivos Psicológicamente Psicológicamente quizás Este bien mal de la cabeza Todo depende de la perspectiva ¿Qué te impulsa? ¿O es tu razón de levantarte con ánimos? Que la vida es emocionante Que es entretenida Que todos los días Vaya a aprender algo nuevo Y avances o no avances Lo que quieres hacer Vas a estar siempre Un paso más cerca Porque si no estás Avanzando Me pasa a mí Es porque todavía No estoy decidido En lo que quiero hacer Una vez que ya visualizo Lo que quiero hacer Tus videos me sacaron De un hoyo Muchas gracias Y nos vemos en el cerro Grande Fernando Máximo ¿Cuál es el invento Más chasquilla Que has hecho? Saludos desde Calama Son varios Y todos involucran Cámaras de bicicleta ¿Qué opinas De esta nueva generación De jóvenes? Saludos desde Panamá No sé De qué generación De jóvenes Me hablas Pero Está muy cliché La verdad De que los niños Son el futuro La verdad Es que el futuro Somos nosotros Ahora Así es que A tomar responsabilidad Y tratar de mejorar Las cosas Si está todo bien Patas para arriba Está de loco El mundo ¿En qué punto de tu vida Crees que está ahora mismo? ¿Cómo te sientes Con todo eso? Estoy en el punto De mi vida En que siento Que tengo más claridad Sobre lo que quiero Que nunca Y me siento optimista Siento que las cosas Van a empezar a mejorar Porque mucho más mal No se puede exponer Respecto al panorama General Me interesa aportar Lo que pueda Que la sociedad Mejore un poco Porque escaleta Hay gente Lo está pasando pésimo ¿Cuál fue tu peor caída? No me sigan recordando Esos momentos Por favor ¿Pensaste alguna vez Ser ciclista profesional Enfocarte en el alto rendimiento Para competir? ¿Cuándo chico? Pero se me quitó rabio Porque me gustaba más Hacer freeride Lo que yo hacía No era competitivo ¿Cuándo vuelves a andar? Pronto Hoy día debería ir a andar Termino con esto Y me voy a andar ¿Por qué la calidad De tus videos Bajó un poco? Saludos ¿Por qué no le he metido El tiempo necesario? Pero ya voy a tener El tiempo para hacerlo Y hacer videos más bacanes Ahora estaba como muy Andar, andar, andar Y lo sé Lo tengo presente Ya van a mejorar Tranquilo ¿Qué haces para siempre Ver el lado positivo De las cosas? No es como que Todo el rato Esté viendo el lado positivo De las weas Pero de repente Cuando te pasan weas malas Decís Ya, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sacar de esta situación? Con esa actitud Lo voy a enfrentar De una manera Mucho más llevable Que diciendo ¡Oh! Me pasó esta wea Y te ponía a llorar No voy a sacar nada con eso Llorar y hacerse la víctima No sirve de nada ¿Qué has hecho en este tiempo? He tratado de mejorar Mis condiciones de vida ¿Cómo empezó tu gusto Por las bicis? Dándome cuenta Que la wea Era la RAJ Que no gastaban combustible Andaban rápido Saltaban Dos ruedas máximas ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué ha sido usted? Así en general ¿Todo bien por aquí? La vida fluye Y sigue Y Hay muchas tareas Por hacer Pero ya vendrá el tiempo ¿Por qué estás O estás viviendo En un container? Estoy viviendo En un container Porque fue lo único Que me iba a refugiar De la Inclemencia Del clima Araucano No es pregunta Pero son buenas vibras Con tu recuperación En un grande germán Muchas gracias A todos los que enviaron fuerza Este hombro está quedando A todo ritmo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es que ahora eres Más agricultor que ciclista? La vida nos pone Desafíos Que ni siquiera uno Podría imaginar Ayer El celular Se cortó Se quedó sin batería ¿Conoces alguna Carrera universitaria Que se pueda relacionar Al mountain bike? Turismo Se me ocurre Yo debí haber estudiado Turismo quizás ¿Cómo te sientes Con tus decisiones? Bien Siento que estoy bien Como sincronizado Mente Corazón No sé Como que mis decisiones No van solo De un tema racional De Oh Ahí podría ganar más plata Que es típico Todo lo que Todos siguen Sino que No bonito que me ofrezcas plata Pero eso que me estás pidiendo Realmente va de la mano Con lo que yo quiero hacer Me llegan ofertas de Te pagamos Mil Dos mil Tres mil dólares Por treinta segundos De Anuncio en un video Y no los pesco mucho Porque son puros juegos Casas de apuestas Y puras Puras mierdas ¿Sientes un antes y un después A estas alturas de la pandemia? Yo creo que todos Sentimos un antes y un después Todos nos hemos preguntado cosas Y todos hemos observado Cosas raras ¿Por qué mi bici Con pastillas de freno nuevas Sigue sin frenar un carajo? Quizás Luis Pusiste tus pastillas Sin haber limpiado Antes del disco Así que contaminaste Tus pastillas nuevas Y tu bicicleta No frena un carajo Si tengo una bici Si tengo una bici de trail 2019 Pero me ofrecen una super enduro 2016 ¿Crees que valga la pena? Creo que puede valer la pena 2016 igual es año bueno Pero hay que ver el estado de las bicis Porque puede ser muy super enduro Pero puede estar hecha pedazo Descuidada ¿Cómo estás? ¿Viviste una deconstrucción personal? ¿Podría compartir algo que lo aprendí? Estoy bien Y sí Quizás se podría decir Que viví una deconstrucción personal Son como muchas cosas He ido a por un video completo Pero por ejemplo Acá en Temuco He aprendido mucho A ir más con el ritmo de las estaciones Que con el ritmo que me gustaría ir a mí De hecho eso me ha frenado mucho Porque por ejemplo Ahora que es todo barro allá afuera Está difícil construir Sería gastar una cantidad de plata enorme En lograr crear las condiciones Para poder seguir avanzando Pero ya viene Ya va a pasar el invierno Así que calma al tiempo Observar las cosas Te enseña a Un poquito a ver las aguas de afuera No como que Yo quiero esto y pa Sino que Ya yo quiero esto Pero ¿Cuál podría ser un buen momento Para que esto ocurra? Observar las situaciones Más desde afuera Para tener una perspectiva Más general de todo De repente no hacer algo Porque todos lo hacen Sino que observar Qué es lo que pasa Cuando alguien hace algo A mí me pasaba Que lo veía harto En el tema del trabajo Veía que mis amigos Conseguían sus pegas Eran felices Con toda la cuestión Pero después ya no tenía Nada de tiempo Y yo era el único Que era como medio Independiente Chasquilla En esos tiempos Creo que ya no Ya había dejado A la universidad Y Veía que yo tenía Más tiempo que mis amigos Igual podía sobrevivir Y no tenía tantos gastos Y empecé a tomar Una serie de decisiones Que me facilitaron El hacer eso El no haber tenido Hijos todo este tiempo El habermelo preguntado Y haber tomado la decisión De decir no O sea es que todavía no Darse cuenta que claro Uno tiene más opciones De las que uno cree que tiene Hay un abanico de posibilidades Y realmente no hay apuros Todo a su tiempo ¿Algún consejo de día? Nada en específico Sobre el pasado Aprende Sobre el futuro Organízate Pero no te preocupes De lo que ya pasó Y no te preocupes De lo que viene Porque realmente El único momento En el que estáis viviendo Ahora mismo Es ahora y ya Ahora estoy preocupado De lo que estoy haciendo Y no estoy reflexionando Sobre el pasado Momento presente El lugar más Es el presente O el regalo Es el lugar A donde debería estar La mayor parte del tiempo Pero de una u otra manera Nos viciamos En pensar en Cómo fue el futuro Y las cosas que extrañamos Y nos preocupamos Sobre qué es lo que va a pasar En el futuro Porque nos meten La caja tonta Te mete preocupaciones De cualquier wea De cosas que no tenéis control Así que Relajarse un poco más Y darse cuenta Que no sé Por acá en Chile Si quiero preocuparme De algo Y hacer algo Voy a ayudar a alguien Que tenga por acá cerca O no tengo nada que hacer Con lo que está pasando Al otro lado del mundo Entonces No es mi responsabilidad Y Y no puedo Contribuir allá Pero acá sí Entonces acá Planta un árbol Ayuda a un perrito Ayuda a una persona Algo por alguien O algo Y está Bacán Eso creo que sería Un buen consejo Un poquito disperso Pero ¿Cómo descubriste Lo que te apasiona? Probé Distintas cosas Y Probé distintos deportes Y fui viendo Que era lo que más me gustaba Y la bicicleta Siempre me Me atrajo un montón Estoy como Es tío Listo para salir Quiero ir a voyar hoy Tío Porque solo fuera ¿Qué tal va el proyecto De la casa? En algún momento Iniciaré ese sueño También Saludos Oh El sueño No sé ni cómo va a ser Ni con qué la voy a construir Pero algo va a pasar Porque algo tengo que hacer Para poder vivir Sramo Shimano De gusto personal A mí me gusta Sram ¿Algún consejo Para ser mejor cada día? ¿Cómo llevar un poco mejor Esto de la soledad? Saludos La soledad En la sociedad Se ve Como algo terriblemente feo Pero lo más feo Encuentro yo Que no saber estar en soledad Como que no ser capaz De pasar tiempo contigo mismo De calidad Reflexionando Pensando Riendote de ti mismo Haciendo cualquier tontera Inventando algo Pedaleando solo Caminando Lo que sea Yo no le veo Nada malo A la soledad Es un buen momento Para reflexionar Pensar sobre cosas Repasando cosas De repente Que hay Experiencias Que he tenido Que decir Hoy Esta vez Podría haber Reaccionado De manera distinta Y aprendiz Cosas De verdad Al final No Todos son consejos Que te de la gente A ti Tú te podes dar Tus propios consejos A ti mismo Si es que Te ponía a pensar Sobre lo que está Y después Le preguntáis a tu amigo Oye Que miráis de esto Y sacáis Más ideas ¿Qué es lo que sientes Cuando la gente O personas Te dicen Que los incentiva Andar en cleta? Lo encuentro A toda raja Cualquier persona Que se suba Los pedales Por inspiración De que vieron A un buen En youtube O que vieron A un buen Pasar en la calle Que estaba Cagado De la risa Arriba De una bici Cualquier persona Que se suba Los pedales Ya para mi Es un ganador O ganadora Gran coraje Van a aprender Muchas cosas Y es tremendo Deporte Puedes hacer Un resumen De tu tiempo En el sur Llegamos Arrendamos una casa Terminamos con la Valentina Ella se fue Pa' Temuco A mi me pidieron La casa Porque la habían vendido Y me vino A la parcela A un amigo Que tenía la intención De comprársela En ese tiempo Así que estuve aquí Tomándome el terreno Un buen rato Hasta que me lo vendió Así que Bacán Ahora tengo terrenito Y ahora estamos En proceso De que tengo De parar Mi Mi campamento Base Para poder seguir Avanzando Más cómodo Y todo ¿Cuál es el neumático Que más te gusta Para andar en el barro? Nunca he probado Un neumático Específico de barro Ando con un Hacegay adelante Y un highroller atrás Todo el año ¿Se puede empezar Mountain bike Con unas Maxis Icon O CST Caballero? ¿Cualquier neumático funciona? Unos son mejores Que otros Claramente Pero Se puede empezar Con lo que sea ¿En qué trabajas? Soy creador De contenido En YouTube Y también Tengo una plataforma Que se llama Patreon Donde hay personas Que me apoyan ¿Cuándo vuelves a grabar? La verdad No he parado de grabar No he grabado Absolutamente todo Pero he estado grabando Todo el tiempo Así que tengo Una cantidad De contenido Gigante Para compartir Apenas pueda Germán ¿Qué opinas Que NS Ya no haga Más la snap? Sabía que había salido Un modelo nuevo No sabía que había Un descontinuo La snap Pero Todo evoluciona Así que espero Que hayan hecho Ese cambio Para mejor ¿Cómo y qué tanto Afecta un sillín? El sillín incorrecto Según yo Te puede dejar Estéril Tengo amigos Que han tratado De andar Con sillines Que se ven lindos Pero no tienen Buena forma Son redondos Así arriba Y me dicen Que se le duermen Las bolas Así que un sillín Anatómico Que tenga El bajito En la parte del medio Es una muy buena opción Hola Germán En tus videos Siempre veo Ese hermoso Stand O atril De mantención ¿Lo hiciste tú? Sí Lo hice yo Han aguantado Un montón Así que esos Stand Se merecen Un video De cómo construirlo ¿Qué has estado Haciendo este tiempo? Sobreviviendo Tratando de Refugiarme De la lluvia Del frío Les queremos verte Más por YouTube Ya me verán Ya me verán ¡Denme tiempo! ¿Cómo es tu situación actual? Bastante buena Mucha gente se quejaría Porque por ejemplo No tengo agua corriendo No tengo un baño normal No tengo Un montón de comodidades No tengo buena aislación En Temuco Pero Es cuestión de actitud Estoy a toda raja Está todo bien ¿Estás bien? Creo que sí Esto no tiene que ver Con el MTB Germán Pero para ti ¿Qué es la felicidad? Para mí la felicidad Es un estado anímico No es algo Que se tenga que alcanzar Mucho menos Que se pueda comprar Con cosas materiales Al final Te pueden estar pasando Cosas malas O cosas buenas Y tú Es cuestión de actitud Como tú decías Y tomártelo Al final de repente No sé Me pasan weas malas Sobre weas malas Sobre weas malas Y es como Me estás poniendo a prueba Como que Vamos a superar esta prueba Y no me voy a quedar ahí ¿Por qué me pasa esto a mí? No ganáis nada Con esa actitud Entonces Ríete un rato ¿Cómo va Esa nueva mini excavadora? Ay Impresionante Pero tengo que hacerle Algunos cariñitos No está en tan buen estado Como estaba la mía ¿Lograste recuperarte Bien del accidente? No he elongado todavía Mi brazo igual le cuesta Llegar un poquito Ría Pero Ya tengo la La movilidad Empiezo a tener la fuerza Y ya puedo hacer manual Con esa web Estoy al otro lado Puedo andar en bici ¿Qué puedo hacer Cuando tengo trabajo Pareja Un techo Pero aún así Me siento vacío Y atascado? En el fondo Como que estás diciendo Creo que lo tengo todo Pero igual me siento vacío Eso yo creo que ocurre Cuando uno no Hace mucho el trabajo interno De ver qué es lo que está pasando Para adentro Porque Yo en el pasado Me he sentido vacío Y atascado Pero creo que no Tiene que ver con Factores externos Sino que Trabajar un poco más La relación con uno mismo Estar más solo Reflexionar sobre Que te está haciendo feliz Que te está perjudicando Y empezar a analizar un poco Las distintas aristas de tu día Si tu trabajo te baja Tratar de buscar la manera De empezar a Empezar a ver Cuál es el abanico De posibilidades Que tenéis para hacer A partir de ese punto Porque la mayoría dice Ay no es que no puedo Dejar mi trabajo Ya ahí mataste Todas las posibilidades Pero si Uy cómo podría cambiar Mi trabajo Por uno que me guste más Se abren las posibilidades No digo que sea fácil Pero digo que es lo que hay que hacer Muchos no lo hacen Porque se conforman Con lo que tienen Cuál es el propósito de tu vida Un mundo mejor Para las futuras generaciones Y no Lo decía al principio Pensando que estaba loco Y ahora He tratado de aprender Las cosas necesarias Para tratar de Contribuir un poco Al Desastre que tenemos Y las cosas ahora No están tan bien La estufita ¿Cómo tomó tu familia Tu viaje Al sur E independizarte Durante pandemia Hemos tenido A mis hermanos La bendición De que mis viejos Siempre nos han apoyado Con todo Excepto esa idea mía De salirme de la universidad Pero Aparte de eso Siempre me han visto movido Que me la arreglo Y todo Así que yo creo que Aunque me fui durante la pandemia Estaban tranquilos Porque De una u otra manera Me la iba a arreglar ¿Endurera con doble platina O de hechera con platina simple? Yo creo que endurera Con doble platina ¿Qué te ha motivado A levantarte cada vez Que sufres un accidente? Que la vida sigue Y que no me voy a echar A morir Y que A veces los accidentes O las cosas malas Que te pasan Son pruebas Que te pone la vida Para ver Que tan duro eres ¿Cómo compara al Germán Actual Al de hace 3 años? Hace 3 años Era 2019 Estaba en el norte Estaba en Santiago Estaba en Santiago Estaba en Santiago Tan sureño Creo que ahora soy más reflexivo Ahora soy más observador Ahora estoy más atento De las cosas que pasan ¿Qué se siente ser uno de los mejores creadores De contenido de mountain bike? Soy un hueón Igual que cualquier otro hueón El que hagáis una actividad Y la conozca a esta gente No te debería cambiar Debería seguir siendo la misma persona Con los mismos principios Los mismos valores Hace un tiempo Me compré una bici Para el cerro Pero parece Más para salir No más No sé si me explico La cosa es que Se me echa a perder No sé si es mejor venderla Comprarme una buena O arreglarla Si la bici es muy básica Conviene venderla Y comprarse una Un poquito más adecuada Para lo que estás haciendo ¡Endiomas! Hola, tanto tiempo ¿Cómo he hecho Para sobrevivir Estos últimos meses? Trabajo duro Ingenio Y... Aguante ¿Para salir de aquí? De donde estoy Tengo que salir con botas Porque si no Me voy adaptando A la situación que... Que... Va ocurriendo Y voy tratando De anticiparme Pero las... Me anticipadas Han sido saboteadas Bastante ¿Qué buscas en una bici? ¿Tienes alguna marca Que te guste en especial? Que no se rompa fácil Que sea duradera Ojalá montar en rodamientos Eh... Que tenga buen servicio técnico Que funcione bien Geometría rica Hay un montón de cosas Que tenés que ir haciendo Tenés que ir viendo De cada marca Como funciona cada una ¿Cómo fue la recuperación? Larga Larga Y... Trabajo mucho Mi paciencia ¿Cómo puedo hacer Para seguir haciendo descensos Y cada vez que salgo Del curro Muero? ¿Qué es del curro? Hostia Tío Que me ha salido del curro Disminuye la felicidad Yo creo que disminuye La felicidad Y trata de no salirte Del curro Aplicando palabras Que no sé qué significan ¿Por qué no te quedaste? Ya el pela, caballería Se me está empezando A fundir el cerebro De nuevo ¿Por qué no te quedaste Con las bicicletas Que te dejó Cross Mountain? Aún las tengo todas La que Vendí hace No mucho tiempo El año pasado Fue la N9 Que le había regalado A la Valentina Con la Vale Dividimos todas nuestras cosas Y la La bici que yo La había regalado Ella ya no la quería Así que yo la vendí Y se la deposité Y el resto De todas las cosas Que teníamos en común Como les decía Fue un término Súper buena onda Dividimos todo Quedamos en cero Quedamos los dos contentos Y Con todos los temas Pendientes De la One Material Y resuelto La Mini La Mini antigua Está en venta Y la Mini nueva Ha estado trabajando Cada vez que puede Pero ahora es puro barro Así que no ¿En qué estás En la vida? Viviendo el día a día Pasando No, no pasando el invierno Aprovechando el invierno Y esperando a que pase Para poder seguir trabajando Y avanzando ¿Aún te queda algún Recuerdo De tu caída En el Bike Park La Barba? Mucho dolor Y Y me acuerdo Del Eric Que me apañó Máximo Eric Te mando un saludo Compadre Germán ¿Cuál sería Tu consejo Más fuerte Para alguien Que quiera empezar Un canal? Hazlo Porque te gusta Y Hazlo Haz algo Que quisieras hacer Aunque no te paguen Nada Porque al principio No te van a pagar Nada ¿Cuál es tu inspiración O motivación? Visualizo El día Mañana Un mundo En el que Estemos más unidos Nos tratemos mejor Entre ciudadanos Y que nuestro Gobernante Se dejen de hacer Tanta estupidez De repente Están hablando Unos temas Tan hueones Siendo que hay Problemas tan importantes Por resolver Que da pena Reflexión Sobre la vida Bajo mi punto de vista Aquí como No sé si había respondido Un poco de esto antes Pero según yo Aquí vinimos Todos a aprender La guía De un campo de juego En el que Venía Tratar de hacer Las cosas Ojalá lo mejor posible Alineado con tus valores Y teniendo Como algún Algún norte Hacia donde vay El tema es que Claro Si todos vinimos acá A aprender ¿Qué hacemos Criticando tanto Al guán de al lado En su proceso De aprendizaje Siempre estamos atentos A lo que está haciendo El otro guán En vez de estar Preocupado de nuestro guán Si ya cada uno Tiene suficiente Con los problemas Que cada uno tiene Así que Creo que Es de juzgar Menos al resto Por lo que hace Y Concentrarse en uno Hacer las cosas Lo mejor posible ¿Cómo te mantienes? Gastando poco Y con mis ingresos De YouTube y Patreon ¿Podrías hablar De qué te parece Tu bici nueva? Saludos desde España Me gusta mi bicicleta Lo paso bien arriba De la web Me da risa Que volví a Santa Cruz Después de haber tenido Mi primera bicicleta A Santa Cruz Doble Una entremedio Que no me gustó mucho Y ahora esta Uno nunca sabe Las vueltas de la vida ¿Qué piensas hacer Cuando seas viejo? Anda en bic Y gozar la vida Vivir de la tierra ¡Empezó el BBYE! ¿Cómo ha sido para ti Mentalmente La fractura ¿Cómo te afectó? Mentalmente Desde el momento En que me caí Eso lo les contaba A los chicos en Patreon El otro día Que puse un post Desde el momento En que me caí Y dije ¿Sabes qué? Esta guaa Duele caleta probablemente la tenga que reparar pero el día está hermoso sigue todo bien esto es aguantable y pasé así yo creo los primeros tres meses diciéndonos es que está todo bien ya no podía hacer cosas así que observaba miraba contemplada reflexionada saque lo mejor que podía de una situación mala eso es lo que creo que hay que hacer que has hecho todo este tiempo reflexionar trabajar recuperar mi hombro tratar de mejorar mis condiciones de vida no tengo ni un techo que estaba abre la puerta y un barro tengo que hacer algo al respecto como vencer el miedo a los saltos como tomar confianza práctica y saltos que den confianza porque hay todo tipo de saltos yo cuando chico aprendí en cualquier hueá ahora si encontráis una meseta chiquitita por ahí quédate practicando todo el día cuál ha sido tu peor caída saludos desde talca entre la parva entre la parva fue la más violenta y yo cuando cuando vi las piedras y todavía no las tocaba cuando recién estaba levantando la bicicleta dije está difícil salir de esta hueón ay cómo están esas piedras no sentí miedo hueón dije lo hago no sé si yo a la casa cuál es el sentido directamente de la vida salud campeón eric yo creo que el sentido de la vida es venir a vivir esta experiencia a aprender cosas y evolucionar como personas si te quedas pegado en las web materiales no va a lograr ese objetivo entonces yo creo que dedicarle más tiempo a la reflexión dedicarle más tiempo al pensamiento propio rodearse de personas que te enseñen cosas en vez de personas que simplemente te hagan pasar el rato etcétera 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 cada uno va definiendo su camino hay distintas maneras de lograr lo que cada uno de nosotros vino aquí a hacer así que no hay un bien una manera buena o una manera mala hay distintas maneras y ojalá que lo que hagas sea alineado con tus valores el dejar el hospicio que tenías te ha afectado negativamente saludos desde costa rica no de hecho fue como liberador como que no es rica la sensación de sentir que eres la cara visible de una tienda a la que ya no tienes contacto rígida brígida o doble pero malita no rígida brígida la rígida brígida aguanta la doble malita no aguantar cuáles son tus objetivos en el mundo de la bici tratar de motivar a la mayor cantidad de personas que hagan este hermoso deporte que se sumen porque creo que mucha gente que se ha subido a la bicicleta llega a su casa con otra actitud y cambia el switch y tiene otra motivación extra para si es que estáis en la rutina la bici te da una motivación brutal para hacer algo distinto que te va a enseñar algo no sabes qué no sabes qué va a pasar en cada salida pero algo a aprender como la vida buena insisto mucha gente se quejaría muchas personas creo que se quejarían de las condiciones en las que estoy viviendo pero estoy contento porque estoy haciendo lo que quiero que coméis para estar flaco la verdad es que como lo que coma me cuesta caleta engordar extrañas algo en lo que más hacer extraño algo que hacer quiero andar en windsurf hace tanto tiempo que quiero andar en windsurf como recuperar la motivación para medalear sal a pedalear sin ninguna expectativa en tu cabeza y déjate impresionar esto está grabando seguimos estoy seguro que queda poco que fue la guerra usada y si recomendarías mejorar una mtb recreativa para hacer en duros la guerra usada aún la tenemos se puede mejorar mejorar una bicicleta recreativa va a ser en duro si es que no la va a tratar tan mal si le va a dar duro te recomiendo que te compre una bicicleta más específica si pudieras hacer otro deporte cuál sería quizá estaría metido en uno relacionado con agua como kayak windsurf ser algo así has sentido un cambio en ti entre tu vida en santiago y temuco si mucho solucionaste el problema de las masas tuve que cambiar la masa trasera nos rendimos la arreglamos como cinco o seis veces y la reventé todas esas veces tu mayor inspiración para salir adelante lograr mi sueño no voy a desistir de qué vives de youtube y de las personas que me apoyan en patreon puedo hacer youtube gracias a que tengo youtube y patreon así que gracias a las personas que me apoyan en patreon todavía no entiendo cómo me lograste motivar tanto para este deporte bacán realmente cómo estás germán realmente estoy bien la vida ha sido la vida me he puesto a prueba pero creo que he dado la talla cuántos años tienes 34 alguna vez se te ha caído la bici de la camioneta en movimiento no una vez en rapanui se nos abrió la tapa del pickup pero por suel por suerte la alcanzamos a ver si tuviera la oportunidad volvería a santiago un abrazo desde 2019 viéndote grande joan tengo la oportunidad de volver y la verdad no quiero volver estoy acá forjando mi camino me apasiona mucho el pt pero ya llevo tres fracturas de clavícula lo dejo no lo dejes cuídate si te hay piteado tres clavícula en poco tiempo es porque no te estoy cuidando tengo 26 años hace tres meses me compré mi primera bicicleta en buestay muy tarde para aprender a bajar cerros esto me lo preguntan mucho tengo x años y será muy tarde nunca es tarde si pensáis que es tarde es que estoy pensando que como que te queda poco futuro no vive acá ahora y di hoy día quiero ir a andar en bicicleta y fuiste y vaya a aprender algo actualizando de tu vida nuevo terreno nueva casa recuperación de lesión etcétera tengo me compré mi primer terreno en mi vida con todos los ahorros de mi vida ahora estoy desfinanciadísimo pero va todo bien mi nueva casa es un contenedorcito hermoso muy poco aislado y la recuperación de mi lesión va a todo ritmo cuánto mides como un metro 86 veganos cuando hace calor en francia yo creo que si eres depresivo de ser así lo tratas de alguna forma no soy depresivo he pasado por periodos de bajos no sé si lo llamaría depresión pero he pasado por periodos bajos y la verdad es que para tratar eso en mi opinión tenéis que hundirte en tu propia mierda y empezar a escarbar y empezar a conocerte más porque normalmente las personas cuando andan en estado anímico bajo buscan la ayuda de otras personas y que otras personas se hagan responsables de eso y terminan metiéndose pastillas que realmente lo único que hacen es bajar la sensación de dolor o de vacío creo que la única manera de salir de esa situación es enfrentar de uno mismo como buen guerrero es muy fácil optar por una pastilla pero no soluciona el problema que significa para ti la dinero para mí el dinero es una herramienta creo también que las personas ahora le han dado tanta importancia y poder al dinero que está todo focalizado en web materiales creo que estamos en una época media loca en la que como decían por ahí se usa a las personas y se ama el dinero en vez de amar a las personas y usar el dinero hay que hacer un cambio cuántico no hay que avanzar con esto porque estamos medio ridículo en lo que estamos haciendo sobre ti y germán qué planes tienes para futuro vivir una vida tranquila lo más en armonía posible con la naturaleza y haciéndome responsable de tratar de generar mi alimento una parte de mi alimento en la sociedad por lo general tratamos de ganar plata para comprarnos cosas y esas cosas nos producen más gastos o esas cosas ya no nos satisfacen no nos hicieron feliz así que nos compramos la misma cosa más nueva yo decidí no hacerlo y preferí ahorrar 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 hasta con eso saber qué hacer que mucho tiempo no supe por eso tenía tanto ahorrado y saber en qué focalizar esas lucas para tratar de en vez de aumentar mi gasto futuro disminuirlo si empezáis a tener tu gallinita trata de tener tus panelcitos solares así cada vez más independiente y mi objetivo ha sido bajar mis costos de vida para poder seguir haciendo lo que me gusta vamos si lo he despejado casi completo consejos para los que estamos en la universidad y a veces no podemos salir a rodar decir no puedo de sentencia siempre hay una manera deja la universidad y anda a rodar hola germán quería saber cuál es tu opinión sobre todo lo que está pasando en el mundo saludos creo que hay un grupo muy chico que nos anda perjudicando a la gran mayoría de las personas comunes y corrientes ciudadanos y hemos aguantado mucho maltrato y ahí empieza a ser el momento en que tenemos que decir basta rock choco fox esa es una pregunta súper difícil para alguien que tiene una suspensión rock choc y un choc fox creo que entre esas dos no te podría equivocar pero me gustaría saber quién tiene mejor servicio técnico acá en chile sobre todo de regiones porque ahora soy de regiones que le pasa lupita no sé tienes pensado probar la versión actualizada el kingston el s 22 aquí no se bastean tú sabes lo que yo quiero es que boris 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 el segundo de preguntas y que lo voy a probar tapabarro si tapabarro no tapabarro si todo el rato en temuco hace una diferencia brutal lo sé porque cuando empecé a rodar de nuevo después de la lesión de mi hombro no tenía tapabarro puesto y hasta los chiquititos eso funcionan brutal que creéis que es lo más importante cuando estáis en el cerro disfrutar para ti en estos tiempos que tan fundamental es la fortaleza mental hoy en día elemental porque si no trabajas tu aspecto mentales y te dejas llevar por lo que el resto diga al final te pueden destruir la autoestima te van a hacer hacer cosas que no queréis tenéis que ser fuerte mentalmente hacerte las preguntas de qué quiere hacer porque lo quiere hacer 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 tus averiguaciones y darle tú el rumbo a tu vida si no tenéis fuerza mental no voy a poder hacer eso nunca porque lo primero que van a hacer de tu boca va a ser es que yo no puedo y esa es una sentencia hola germán porque tan desaparecido y cómo te ha tratado la vida en el sur saludo en máquina el sur me ha agarrado bofetada de repente pero lo que más ha hecho es que crezca como persona y estoy muy agradecido por eso ya ya no llevaremos mejor ya estaremos más sincronizado cómo salir de la depresión enfrentando tu propia basura y tus programaciones mentales que tenéis que no te dais ni cuenta haciéndote las preguntas correctas tratando de buscar tu norte en la vida hay muchas cosas que preguntarse y muy poca gente lo está haciendo en escala 1 al 10 que tanto te ha gustado andar en barro prefieres el grip sureño o santiago del 1 al 10 9 me encanta el barro el otro día está como la segunda o tercera onda estaba barro brutal baja empinada yo tenía mi hombro recién ahí a y yo sé yo sé no voy a bajarme ya me siento puedo hacer una bajada que votaría a muchas personas con confianza y eso me tiene contento que te motiva a seguir con youtube la ilusión de que puedo impactar positivamente en la vida de las personas y que juntos podríamos hacer de este mundo algo mucho mejor fuera del mtv cuáles son tus pasatiempos hoy me gusta jugar con madera con agua ahora último me compré una compra una soldadora que no la puedo ocupar porque no tengo electricidad me gusta hacer cosas me gusta crear cosas no soy bueno para hacer cuestiones con las manos como hay gente que son buenos para comunicar o hay personas que son buenos para entrenar a otra hay personas que saben otro tipo de cosas todos podemos aportar nuestro granito de arena hacer un aguacán lo que yo creo que falta harto del empoderamiento de que la gente diga guan yo puedo hacer algo propio bacán y me va a salir bien y si me sale mal me voy a levantar de nuevo y voy a seguir dándole hasta lograr hacer algo que me haga sentir pleno no un trabajo si estuviese ahora en un trabajo de ocho horas diarias que no me gusta empezaría a pensar en la manera de cómo salir de ahí si estás en el hoyo deja de acabar qué lindo está el día cómo ves el mtv en chile en 10 años espero que más económico espero ver a más gente andando en bici y espero ver también más pistas porque se pasa la raja el encuentro de la bicicleta es puro sumar no sé qué preguntar yo ya no sé cuántas preguntas he hecho cómo te has sentido con tu grada al aumento de fama y que eres una imagen de ejemplo de muchas personas a seguir adelante salvándonos de situaciones desafortunadas me han hecho esa pregunta porque tú no sé por qué se siente que realmente las personas te salvan en la calle en un supermercado ha sido tan de a poquitito como partió de nada al principio no tenía ni un suscriptor después al principio era raro porque me estás salvando si yo no lo conozco y de ahí te da cuenta y claro como que hay una dinámica divertida de repente te salvo en persona y en la raja porque tiran mucha buena vibra cuál es tu experimento de vida respecto al ciclismo y en verdad se puede vivir de ello yo ya llevo el 2016 viviendo de la bici o sea no no inmediatamente el 2016 pero con el tiempo logré vivir de la bici a través de youtube y se puede de todas maneras se pueden hacer clases se puede hacer mecánicas se puede tener una tienda así infinito qué visión tienes a futuro hay un mundo en el que las personas tomen decisiones basadas en sus valores vivan en armonía no se juzguen tanto que estén contentas con lo que hacen pura cosa bueno prefieren una vida feliz una vida excéntrica o millonaria feliz todo el rato importancia de estañar lo lograste piensa retomar tu rutina de vídeos más seguidos y un resumen de todo lo que te ha pasado en el último tiempo creo que ya lo contado me tuve que mover de casa porque la vendieron habíamos terminado con la valentina y llegué a cada un terreno que una ladera tuve que hacer un plano para poder llegar a algún lugar iba a retomar el ritmo del verano me lesioné y ahora estamos aquí seis meses después te venderías a marcas si cumplieron tus condiciones no me vendería ni una marca por ningún motivo soy más partidario de entender a quién estoy apoyando y cómo hace su pega cómo trata a sus clientes cómo trata a sus importadores o a sus distribuidores si son personas buenas con ética me están mucho más cerca de hacer una colaboración o algún auspicio conmigo así a que sean bueno es que se andan cagando a sus distribuidores hay mucho más detrás de una marca de lo que uno cree pero si no me vendería no me venda nadie de partida te extrañamos yo lo extraño también los comentarios y todo voy a subir un vídeo pronto este que te inspiró a ser vídeos de tus conocimientos saludos de conce me nunca he tenido ningún problema con enseñarle a las personas cosas que sé aparte cuando chicos le enseñaba a mi hermana a andar en bicis y en modos de gustiones así y siempre he estado como tratando de de motivar a que las personas hagan cosas nuevas si es que quieren a los cuantos años conseguiste tu primera doble suspensión tenía como 14 o 15 años cuando tuve ese santa cruz super 8 papá gracias bueno si ya te sientes sureño dónde están las calcetas de lana para andar en la casa que te inspiró a crear mt en duro chile fue una locura de cabrón chico dije ya alguna opción a ver qué pasa y como que agarró ritmo y dije vamos arriba y aquí estamos lo mejor y lo peor del sur de chile lo mejor los paisajes hermosos los colores es una locura lo lindo que es lo peor no estar preparado para recibir la lluvia eso puede ser lo peorcito que hacías cuando estaba lesionado sin poder pedalear saludos germán no tenía mucho que hacer así que contemplaba trataba de ayudar en lo que podía trataba de aportar en las conversaciones estaba bastante tenía que irme a descansar como tres veces al día después de la operación era ridículo que tenía que ir a echar así no aguantar el peso de mi brazo hasta qué punto se puede mejorar siendo autodidacta en el mtv creo que hasta el punto en que andes rápido pero tu técnica te limita y ahí vas a tener que pulir la técnica andando con tus amigos yo veía vídeos no hacía nada más que eso yo y la mina y me enseñó a andar en bici veía vídeos y decía él anda así cuáles son tus planes a futuro disfrutaste el proceso para llegar a donde estás mis planes de futuro son ojalá construir una casita un lugar donde estar y si de repente uno se va en la olada de que abajo cuando tenga mi casa seré feliz pero es muy importante lo que tú dices maxi disfrutar el proceso en todo momento porque si no se te pasa la vida que piensas hacer en un futuro cuando quieras retirarte del mtv irás a otro país saludos de white cabo no he pensado nunca en retirarme del mtv viniste a adventure park en costa rica escribí tu sticker en la oficina y cómo estuvo el raid ahí bueno yo no fui a costa rica pero bacán que alguien haya pegado el sticker quizás se lo regaló mi hermano mi hermano viajó por de canadá a chile y le di un set de sticker y parece que lo fue repartiendo ahí así que saludos lucho man sientes que la naturaleza ayuda a lo mental si para que no lo crea de estar estresado en la casa a ir a darse una vuelta al cerrito algún potrero algo vean cómo cambia el flujo de pensamientos de la cabeza estás viviendo autónomo energéticamente hablando si es así como lo haces estoy autónomo energéticamente hablando pero me falta energía así que no te voy a decir cómo lo he hecho porque todavía no funciona qué pasó en estos meses cambiaste mucho han pasado muchas cosas he cambiado porque creo que he aprendido cosas nuevas y como le decía antes el ser humano debería ir evolucionando en su en su interpretación de la vida mientras más cosas va aprendiendo cuál es tu marca de bicicleta y componentes favoritos no tengo mucha inclinación de marca o componente voy viendo lo que va haciendo cada marca y cómo va saliendo cada componente en cada diseño que tiene cada año porque a veces los cambian un montón se puede hacer preguntas sobre mecánica un saludo usaste la pregunta para ver si podías preguntar porque el enduro y otro tipo de ciclismo saludo desde guatemala porque el enduro podéis subir podéis bajar podéis pasar obstáculos podéis saltar gigantes la bici es muy versátil aguanta todo que ves como lo más crucial para hacer un tres para hacer un sendero tratar de respetar la naturaleza lo más posible sabiendo que vas a generar un impacto pero después queda un sendero brutal que mucha gente aprovecha y el cerro se llena de energía así que hacer línea entretenida no poner trampas mortales los circuitos tratar de pensar en todo un poco y y gracias caro por hacer pista sigan poniéndole con todo allá en sevilla estudiaste en la universidad sí pero no terminé mi carrera qué opinas del single speed en una andulera no tiene mucho sentido porque pierdes todo pierdes tu caja de cambios ya no tienes para subir y para bajar a todo ritmo alguna vez has surfeado wey lo he intentado pero todavía no me he corrido una ola porque siempre ando con tablas muy chicas como puedo motivar a mis amigos para que apañen más seguido al cerro la única manera de motivar a otras personas es con el ejemplo así que si tú vayas al cerro y volviste contento y vayas al cerro y volviste contento y luego en este evento y que estáis haciendo para estar tan contentos van a ir contigo al cerro como es la experiencia en el nuevo hogar un poco claustrofóbica a mí que me gustan los espacios grandes pero de hecho no he dado vuelta en la cámara porque estaba y ya no me puedo mover acá pero cómo se siente la santa cruz a diferencia de la polygon la postura es muy distinta y el sistema de suspensión también es distinto es toda distinta la visibilidad en verdad que prefieres rock shock fox o links y por qué rock shock o fox se encuentro que son las más confiables o links no tengo mucha referencia no sé si me dan tan buena espina no creo que sean malas pero ya está hola hola 20 como fue el apoyo de tus familiares sobre tu sueño y travesía saludos toluca méxico buena carlitos he tenido la suerte que siempre he tenido el apoyo de mis papás porque creo que siempre me han visto motivado para hacer cosas y al final siempre le dije a mi vieja vieja tranquila que yo me la puede arreglar de una otra manera no me voy a morir de hambre y así ha ocurrido así que ahora ya más que nunca me tienen fe y me siguen me siguen apoyando con las cosas que hago si bien no me apoyan financieramente que yo estoy totalmente de acuerdo con que te dejen ser y te la arreglís tú mismo me apoyan todo el rato quieren saber de mí en qué estoy es bacán tengo pura gratitud con mi familia respecto a cómo me han apoyado y cómo me han dejado ser quien soy qué te motiva iniciar proyectos el sentir que lo que estoy haciendo va a aportar a la vida de las demás personas cuando hacemos un pan track a beneficio está garantizado que los cabros van a ir a compartir van a ir a andar un rato y van a tener la oportunidad de conocer cosas nuevas te gusta la lluvia del sur me ha nacido en mí al principio me volvía medio loco pero ahora ya me encanta respondimos todas estas cuestiones impresionante estuvo tremendamente bueno espero que no haya sido muy latero para ustedes este vídeo ahora un montón porque son muchas preguntas y para mil cuatrocientas cuarenta preguntas creo que respondía algunas de manera súper extensa así que no sé cuánto vaya a durar el vídeo realmente si lo vieron muchas gracias por haberse quedado acá hasta el final si aprendieron algo de verdad con que puedan mejorar al menos un pequeño aspecto de su vida con algunos de los consejos que hago acá ya para mí me voy por pagado así es que espero que tengan un buen día una buena noche y nos vemos en youtube ojalá muy pronto con nuevos vídeos les mando un abrazo enorme nos vemos en el cerro para que no me molesten después y y y y y y y y